Presidentes de las juntas parroquiales, lo que puedo ver es mi impotencia. Todos queremos hacer obras, todos queremos trabajar. Yo creo que el municipio no está negando los recursos, están los recursos ahí. Y estuvieron los recursos ahí. Y ustedes estaban prestos a trabajar. Yo creo que para entrar, cuando entramos en la administración 2019, para el 20, ya aprendimos, ya sabíamos lo que nos pasó. Al inicio, como novatos, ya nos dimos cuenta, así no se cumplió, se trató de dar los presupuestos a fin de año, incluso sin ser extraordinarias, y se llegó. Pero ya en 2020 teníamos que haber planificado de otra forma. Yo sí creo que faltó mucha documentación para cumplir con la entrega de estos presupuestos. Y tal vez no sea culpa de los presidentes de las juntas, han hecho el trámite. Pero lamentablemente la burocracia de otros estamentos, que no dependen ni de ustedes, ni del municipio, ha hecho que nos lleve este problema a confrontar. Bueno, lamentablemente así son las cosas. Miren, sacar el plan de usufruto por la ley de tierras, es bastante complicado. Ya lo expresó el señor alcalde, lo expresó lo tengo. Saben ustedes qué es lo que pasa. Y ahí se empantana todo el problema. Y lo que tratamos de hacer, y lo que yo entendía que es sugerir, muy bien, que se haga la obra, si es posible, evitando ese documento. No se puede, lamentablemente no se puede, porque al final de cuentas, todos van a ser observados de una u otra forma. Lamentablemente es así. De todas formas, miren, después de escuchar las dos ponencias, todos estamos de acuerdo y conscientes de lo que está pasando. Señor alcalde, yo sugiero formar una comisión especial para revisar junta parroquial por junta parroquial, en la cual estará integrada por nuestros técnicos, por el señor presidente de cada una de las juntas y su técnico, por un delegado de consejo, que es posible un concejal rural, ir analizando punto por punto, problema por problema, y ir empujando y saliendo de este enfantaneamiento. En realidad, yo también veo que no hay mucha obra en el sector rural y el dinero se está quedando acá. Debe asomar esa obra, debe asomar ese dinero y debemos colaborar con los compañeros presidentes de la junta parroquial. Propongo, propongo ya que se nombre una comisión especial para analizar los problemas que tiene cada una de las juntas parroquiales en una comisión especial integrada por presidentes de la junta, técnicos, técnicos municipales y un delegado de seno de consejo. Si me permite, señor alcalde. Señor concejal, por favor. Bueno, en realidad...